Granada Manojo de rosas hermosas que adornan tus mujeres bellas Albaicín, albaicín, albaicín Callejones que corren sin fin Zacatín, zacatín, zacatín En la calle donde yo crecí Granada, tu calle de Olvira llena de manuela La alhambra te mira de arriba, huele a hierbabuena Granada, tu vega es hermosa, brilla nacarada Regada por fuentes de agua de Sierra Nevada La alhambra te mira de arriba, huele a hierbabuena Albaicín, albaicín, albaicín Callejones que corren sin fin Zacatín, zacatín, zacatín En la calle donde yo crecí Granada, tu calle de Olvira llena de manuela La alhambra te mira de arriba, huele a hierbabuena Granada, tu vega es hermosa, brilla nacarada Regada por fuentes de agua de Sierra Nevada Albaicín, albaicín, albaicín Callejones que corren sin fin Zacatín, zacatín, zacatín Es la calle donde yo crecí Dale limos a mujer Y no hay en la vida nada Como la pena de ser De ser ciego en Granada En Granada En Granada